y en la tierra como en el cielo vanos a nuestro mal de cada día y perdón después de las ofensas sino también desde hoy en adelante prometo Señor perdonar a todo el que me ha ofendido y al que me ofende y no nos deje Señor caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén en ti mamita María reina del cielo de la tierra amada en nuestra abogada y necesitada a ti queremos ayudarte y perderte por medio de esta nación que intereseas por nosotros tus hijos amados por estos pecadores que quieren ser salvados por la gracia de tu malísimo Hijo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendito que tú eres entre todas las mujeres y bendito ese ayudo